Ahora vamos a hablar de nutrición para gente activa. Ahora sí vamos a comenzar. Entonces hoy vamos a hablar de nutrición, de suplementos para gente activa. ¿Y realmente qué es la gente activa? Muchas veces asociamos gente activa a un atleta, asociamos gente activa a alguien de alto rendimiento que va a ir a competir en una prueba importante, pero realmente gente activa somos todos aquellos que tenemos más vitalidad en nuestro día a día, que queremos despertar y que queremos despertar con más energía. Somos aquellos que queremos hacer mil cosas en el día, que no nos alcanzan las veinticuatro horas. Somos aquellos que estamos trabajando un montón de horas. Aquellos muchachos que están estudiando durante doce horas y no les alcanza el día. Aquellos que se van de fiesta tampoco les alcanza la noche. Realmente gente activa, es muchísima la cantidad de gente que quiere todos los días tener más energía, tener más vitalidad, tener más fuerza, recuperarse más rápido y sentirse evidentemente mejor. Así que a todas esas personas va dirigido el webinar de esta tarde. ¿Vale? Primero me presento. Seguramente algunos de ustedes ya me conocen. Soy Antonio Spiro, gerente de DXN España y además de eso soy coordinador de marketing para DXN Europa. Tengo casi cinco años en la compañía, pero aparte de mi trabajo como gerente de DXN, pues durante muchísimos años me dediqué como atleta de alto rendimiento y al deporte ha sido mi pasión durante, yo diría, más de prácticamente cuatro décadas de mi vida. He sido instructor de alpinismo, he sido instructor de atletismo, he sido instructor y coach de triatlón, he escrito en revistas especializadas, he participado evidentemente en muchísimas charlas de motivación sobre estos temas, especializándome especialmente, valga la redundancia, en atletismo y en motivación para atletas. He sido selección española de triatlón, he sido el primer español en hacer un Ironman, específicamente el campeonato mundial de triatlón en la isla de Hawaii, en el año 1987, así que bueno, fui el primero y eso me llena de orgullo. También he participado como selección europea, perdón, selección española en el campeonato europeo de triatlón, he corrido más de 200 triatlones, ya perdí después de los 200 la cuenta, he hecho más de 50 maratones, he hecho ultramaratones y la verdad que para mí el deporte ha sido mi pasión. Así que hoy voy a hablar no solamente desde el lado de alguien que no es un profesional de la nutrición, pero conocí un poquito del área de salud, más voy a hablar del lado de un deportista y los requerimientos de un deportista y como dije antes, no solo de un deportista, sino de una persona que quiere más energía, que quiere más vitalidad, que quiere sentirse muchísimo mejor. Voy a decir cuáles son esos productos que nos van a ayudar en esa suplementación y voy a decir por qué los debemos usar cada uno de ellos y cuáles son las ventajas. Como dije, una persona activa, lo primero que se pregunta todos los días cuando se levanta es cómo hago para tener más energía. Una compañera de trabajo me decía en estos días, no, es que yo hasta que no me tomo mi café, yo estoy dormida. Y eso lo hemos escuchado a muchísimas personas. Necesitan su cafecito para sentirse bien, para recargarse, para sentirse con energía. Pero realmente eso es solamente un pequeño paso dentro de todo eso que hace falta para tener más energía. Pero además de esto sabemos que hace falta los pilares de la salud, un estilo de vida saludable, una alimentación apropiada, el descanso apropiado, el descanso mental también con el sunya y por supuesto la suplementación con productos que vayan a complementar todas estas necesidades. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago? Vamos a verlo. ¿Vale? Los atletas, lo primero que hacemos para tener más energía es evidentemente buscar más fuerza y más entrenamiento. Vamos a un gimnasio para fortalecer nuestros músculos. Hacemos muchos más kilómetros en bicicleta, corriendo, nadando, estirando, haciendo yoga, haciendo todo lo posible para ser muchos más, mucho más fuertes. Porque evidentemente cuanto más sudamos en el entrenamiento, menos sangramos en la batalla. Pero por supuesto, todos los atletas de alto rendimiento entrenan al máximo y la diferencia no está en quién entrena más horas. Porque el día tiene 24 horas para mí y para cualquiera. La diferencia se determina en aquellas personas que se recuperan mejor. La diferencia está en aquellas personas que saben asimilar mucho mejor la carga de entrenamiento para rendir mejor después en la competencia. Y esto también pasa, como digo, a cualquier persona que quiere tener más energía. Pues para tener más energía, lo primero que tenemos que hacer es estar mucho mejor físicamente, mentalmente, en recuperación y en todos los sentidos. Así que los cuatro pilares de la salud que es tanto hemos hablado en DXN son fundamentales. Pero como digo, como atleta lo que hacemos todos nosotros es entrenar, 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 entrenar y entrenar. Yo cuando era atleta de alto rendimiento, entrenaba aproximadamente unas 45, quizás 50 horas a la semana. Estamos hablando que eso son unas 7 horas diarias de entrenamiento. Además de eso trabajaba, aunque no lo creáis. Así que nadaba unos 5.000, 6.000 metros todos los días. Después hacía unos 100, 120 kilómetros de bicicleta. Y en la tarde corría pues unos 15, 18 kilómetros, dependiendo del día. Así que eso es lo que hacía como atleta, porque quería tener más fuerza y quería ganarle a la gente con la que yo competía, por supuesto. Pero realmente cuando estás a ese nivel, esta foto es del mejor triatleta de larga distancia de la actualidad. Vive en España, vive en Girona y se llama Jan Frodeno. Jan Frodeno ha ganado, si no me equivoco, tres Ironman de Hawái. Y esto fue hace tres años que iba liderando la prueba y de repente colapsó, se cayó y prácticamente terminó arrastrado, por supuesto, dos horas, dos horas y media después del primero que cruzó la meta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué le ocurre al mejor atleta del mundo en larga distancia, en el Ironman de Hawái, cuando ha entrenado un año para ganar esa prueba? Pues realmente ocurre, porque cuando eres un atleta de alto rendimiento, cuando eres una persona que está haciendo ejercicio a alto nivel, cuando eres una persona que está buscando su mejor desempeño, estás muy al límite. En cualquier momento te puedes pasar de la raya y en cualquier momento te puedes enfermar, en cualquier momento te puedes quedar, como dicen los ciclistas, te puedes dar una pájara, que vamos, el momento que te da una pájara, ahí sí ya, vamos, no caminas, pero ni por casualidad. Entonces, esa pequeña línea entre que vayas a ganar la prueba o que vayas a colapsar es muy delgadita, muy delgadita, delgadita. Y una vez más, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende? Que no colapses. Depende de lo bien entrenado que estás, pero sobre todo depende de la nutrición que has llevado, depende de la hidratación que has llevado, depende del ritmo que has llevado y para eso tienes que cuidar todos los detalles, todos los detalles. Yo he tenido la suerte de compartir con atletas de alto rendimiento y me acuerdo, por ejemplo, en las últimas olimpiadas de Río, Alessandra Aguilar, que esa selección, era la selección española en maratón, había entrenado con ella en el centro de alto rendimiento, estaba muy, muy entrenada, no se hidrató bien y se tuvo que retirar en el kilómetro 20 de un maratón después de estar sumamente entrenada. Así que en ese caso fue por deshidratación, pero en otros casos es porque realmente, como digo, esa línea es muy fina y necesitas cuidar todos los detalles. Y por supuesto, la nutrición es el pilar más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo entreno, cuando yo compito durante una cantidad de horas, esto es una foto en los lagos de Cahuadonga, por cierto, que es mi tierra y para aquellos que les gusta la bicicleta, os recomiendo hacer este paseo que es maravilloso. Pues cuando uno entrena por muchísimas horas, el consumo calórico es muy alto. En este caso puse una pantalla de Garmin, no es mía, pero de una persona que pasó una cantidad de horas entrenando y su consumo calórico fue en 140 millas de 6,150 calorías. ¿Qué significa eso? Que ese día, pues posiblemente estás gastando tu cuerpo más de 8,000 calorías, con lo cual tienes que recuperar 8,000 calorías. Entonces, esa recuperación de tu cuerpo en cuanto al gasto calórico, en cuanto al desgaste muscular, en cuanto al esfuerzo a nivel cardiovascular, en cuanto al esfuerzo pulmonar, en cuanto a todos los órganos de tu cuerpo, es muy, muy, muy fuerte. Imagínate esto un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, porque entrenamos todos los días. Cuando esto ocurre, realmente, ¿qué es lo que pasa? El mejor es el que se recupera más rápido, no es el que entrena más. Así que lo que tú piensas como deportista, lo que piensas como, no solamente como digo, como deportista élite, sino como cualquier persona que va al gimnasio y al día siguiente dice, ¡ay, qué cansado estoy! Pues claro que estás cansado porque te tienes que recuperar, y recuperar no es tirarte en el sofá a ver el fútbol, recuperarte es alimentarte de una forma correcta y hacer lo que tienes que hacer de una forma correcta. Así que esa gran incógnita de cómo me recupero mejor es una de las incógnitas que es más importante para una persona activa. Porque como dije antes, el mejor va a ser el que se recupere más rápido, no el que entrene más, porque el día solo tiene 24 horas. Pero llega un momento en que estás, pues, agotado, cansado y no puedes dar un paso. Esto fue en un entrenamiento que hice que he publicado en algunos sitios y se llama 42 por 400. Son 42 vueltas a una pista olímpica que tiene 400 metros, con intervalos de 15 segundos, a veces 10 segundos de recuperación, y bueno, es un trabajo muy duro. Esto fue en una pista de atletismo de Estados Unidos, y por supuesto, después de casi una hora veinte, terminé agotado y no podía ni moverme. Pero eso es lo que sentimos muchas veces, no solamente después de hacer un entrenamiento fuerte, inclusive después de mucho trabajo, después de un día agotador. Estamos cansados y necesitamos recuperarnos. Eso sin ningún lugar a dudas. ¿Verdad que sí? Así que cuando yo pienso en que tengo que recuperarme, digo, y estoy tirado ahí en el suelo, por supuesto, ¡buah! Yo ahora me comería un plato de pasta, me comería un huevo frito, me comería una buena crema, me comería dos croissants, ¿qué digo dos croissants? Me comería 20 croissants, me comería una pizza, me comería una paella, me comería, venga, te comerías el mundo. Pero realmente lo que tienes que ver si lo que vas a ingerir es lo que son tus requerimientos nutricionales. Y cuando sabemos que hablamos de requerimientos nutricionales, ¿por qué lo digo? Como dije antes, una persona que hace ejercicio gasta más calorías que una persona sedentaria. Eso, evidentemente, lo sabemos todos. Pero no se trata de reponer calorías. Si yo tratase solamente de reponer calorías, con ir a una de estas cadenas de hamburguesas de cadena rápida y comerme seis hamburguesas, bueno, lo que ellos llaman hamburguesas, yo con eso estaría cubriendo mi requerimiento calórico. Pero no estoy aportando ni la macronutrición ni la micronutrición que requiere mi cuerpo. Eso lo sabemos también todos. Lo que le estamos metiendo es basura a nuestro cuerpo si hacemos ese tipo de cosas. Pero como dije antes, cuando eres un deportista que consumes una gran cantidad de calorías en tu ejercicio, no te las puedes llevar encima. Yo hasta ahora, con todo lo que salió en bicicleta, yo nunca he visto un ciclista que se lleve un kilo de pasta, el bocadillo, el jamón, el tomate, la lechuga y toda la comida en el bolsillo. Porque evidente, imagínate, toda la comida que habría que llevar para tener seis mil calorías. Es por eso que la nutrición, programar la nutrición y hacer que nuestro cuerpo rinda al máximo, requiere conocer mucho lo que vamos a aportarle en calidad a nuestro cuerpo. Como digo, en macronutrientes y micronutrientes. Así que vamos a hacerlo de una forma bastante sencilla, de una forma práctica, sin entrar en tecnicismos sobre lo que nos hace falta. ¿Vale? Eso sí, comenzamos por macronutrientes. Macronutrientes son aquellos que nos aportan un contenido calórico. Y esos macronutrientes que nos aportan un contenido calórico, todos hemos visto la famosa pirámide nutricional, pero lo que tenemos que saber es que ha evolucionado durante los años. Esta es una pirámide nutricional recomendada para gente activa. Lo primero que está en la base es que debemos consumir un litro y medio a dos litros de agua por cada día. Un litro y medio a dos litros de agua. Si no lo haces, realmente estás haciéndole un daño a tu cuerpo. Porque los pulmones, porque los riñones, porque tu sangre, porque absolutamente todos los órganos requieren de agua para su buen funcionamiento. Así que todos los días, un litro y medio a dos litros de agua. Ahora que estamos en verano, pues evidentemente mucho más. Y cuando hacemos ejercicio, debemos incrementar en un vaso por cada 15 minutos de ejercicio. Así que si tú haces, digamos, unas tres, cuatro horas de ejercicio, pues te deberías estar tomando tres litros de agua por ese ejercicio o de líquidos, más tu litro y medio de agua. Imagínate, ese día va a ser cuatro litros y medio, cinco litros para reponer lo que gastaste en apenas tres horas de ejercicio. ¿Vale? Y os comento esto de la importancia, porque a mí me ha pasado dos veces. Yo lo estoy diciendo, pero yo he sido el primero que ha caído de tonto por no hacerlo bien. Yo dos veces he ido a unas urgencias por un cólico nefrítico y el cólico nefrítico fue por deshidratación. O también me ha dado pájara por deshidratación. Con lo cual es fundamental. No solamente en un atleta, sino en todos nosotros. Abajo de la pirámide también tenemos el ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio todos los días. Y ejercicio todos los días es caminar media hora, es bailar, es ir al gimnasio, es hacer bicicleta, es salir a caminar como quieras, lo que tú quieras. Es bailar zumba, es lo que tú quieras. Pero todos los días tenemos que hacer ejercicio moderado. Siguiente nivel es, debemos comer cereales integrales. ¿Vale? Eso es importante. Como las patatas, como el pan integral, como la harina integral, como el arroz integral. Eso también es necesario hacerlo, ingerirlo todos los días. Nosotros sabemos muy bien lo del ácido alcalino, el 80-20. Y, por supuesto, aquí también están las frutas y las verduras. Están las grasas de buena calidad, como el aceite de oliva, por supuesto, el aguacate, están más arriba, que son un poco menos indispensables. Los lácteos, una vez más, tampoco es que sean indispensables, porque lo puedes sustituir perfectamente por otro tipo de proteína, como la llamada leche de soja, o de arroz, o de cualquier otro origen vegetal. ¿Vale? Después de eso tenemos las proteínas, que en cantidades moderadas también son necesarias, como el pescado, como el pollo, como los huevos. Las carnes rojas, muy ocasionalmente, como le dice aquí, embutidos. Pues, si te gustan mucho, pues, alguna vez lo puedes consumir. Pero si no te gustan, pues, tampoco hace falta que los consumas. Y, por supuesto, dulce y azúcar lo menos posible, lo menos posible. Hay gente que yo conozco, que básicamente su dieta diaria es azúcar, harina, por supuesto, no integral, azúcar, harina, harina, azúcar y nuggets, o pizza. Y la verdad que sabemos que eso lo que está haciendo es, por supuesto, es una bomba de tiempo para que la gente se enferme. ¿Vale? Así que esto es la pirámide nutricional. Esto es lo que requerimos en macronutrientes. Significa que si nuestro consumo calórico, por decir un ejemplo, es de 2.000 calorías, tenemos que distribuir esas 2.000 calorías, balanceándolas en base a estos requerimientos. Después están los micronutrientes. ¿Y qué son los micronutrientes? Son aquellos nutrientes que no genera tu organismo, que vienen a partir de alimentos o de suplementos y que son indispensables para que tu cuerpo funcione correctamente, para que haga todas sus funciones, para que todos los órganos funcionen adecuadamente, para que las enzimas hagan sus trabajos, para que aporte realmente esa energía tan necesaria que realmente hace que nuestro cuerpo rinda, se recupere al máximo nivel y evite enfermedades, mejorando el sistema inmunológico y defendiéndonos mejor de cualquier problema de salud. Así que para eso son los micronutrientes. Y es por eso que nuestros productos aportan esos micronutrientes que requiere tu organismo. Sobre todo si quieres estar activo, si quieres estar realmente evitando enfermedades y si quieres rendir, sentirte fuerte al máximo nivel. ¿Vale? Esto es una foto que tomé hace apenas una hora, porque no conseguía una foto así y quería una foto así. Pues esta foto, pues muy sencilla, la saqué de mi casa. Pues cogí los productos y dije, voy a poner aquí en la mesa y le voy a tomar una foto a los productos que yo tomo todas las semanas. Esto es mi consumo semanal, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tengo RG, GL, tengo Cordyceps, tengo Spirulina, tengo Blackcomen y tengo AndroG. Esto es mi consumo semanal, esto es mi dosis de mantenimiento semanal. Y ahora voy a decir cómo consumo y por qué consumo cada uno de estos productos y otros productos de DXM. El primero, la espirulina. ¿Por qué la espirulina? Esto es importantísimo. Como dije antes, tu requerimiento como persona activa está incrementado. Tú necesitas una mayor cantidad de alimento, de proteínas, de clorofila, de frutas, de verduras, porque tu cuerpo requiere mucho más, porque lo exiges mucho más, porque definitivamente si solamente le das un bocadillo, si solamente le das una pizza, si solamente le das una hamburguesa, pues te vas a quitar el hambre, pero no vas a llenar tus requerimientos nutricionales. Y sabemos que la espirulina aporta proteínas, aporta carbohidratos, aporta, como dije, todos los nutrientes necesarios para una persona activa. No solamente para una persona activa, como dije, un deportista, para una mujer embarazada, para un joven estudiante, para una persona mayor, para todo el mundo. La espirulina es el primer producto que un deportista debe consumir, porque cuatro comprimidos de espirulina, cuatro, solamente cuatro, te da el equivalente a un kilo de frutas y verduras. Imagínate eso. Así que yo normalmente me suelo tomar unas diez diarias, con lo cual ya solamente con eso, yo estoy aportando dos kilos y medio de frutas y verduras en cuanto al contenido nutricional en micronutrientes. Recordamos que los micronutrientes no aportan calorías, lo que aportan es contenido nutricional que realmente nos va a ayudar a que funcione bien nuestro cuerpo y que tenga, como dije antes, todas las vitaminas, minerales, oligoelementos y todo el hierro, todos los nutrientes que requieren nuestro organismo. La espirulina, entonces, para mí es fundamental. Entonces, como dije anteriormente, es el número uno. ¿Cuándo me lo tomo? Pues yo normalmente me lo tomo en la mañana antes de ir a hacer ejercicio. Media hora antes, cuando me levanto, me tomo un vaso de agua, me tomo mis suplementos, preparo la bici, que por cierto, me está acompañando aquí hoy porque no se quería perder la charla, así que os presento a Toña, que es mi bici, y cuando la estoy preparando, ya me he tomado mi espirulina y el resto de mis complementos, preparo, me pongo la ropa y salgo después a montar bicicleta, a correr o a lo que vaya a hacer todos los días. Entonces, número uno, espirulina. Número dos, pero no menos importante, el córdiceps. El córdiceps, de verdad, es lo mejor que tiene de XM. Yo sé que todos vosotros amáis el RG, el GL, pero el córdiceps es una maravilla. Cuando tú ves un atleta como el de la foto, que tiene un respirador que mide su volumen de oxígeno en una prueba, tú ves que el principal parámetro para una persona activa es el volumen máximo de oxígeno, o VO2max. Ese volumen máximo de oxígeno es lo que determina tu rendimiento. Es lo que le miden a todos los atletas y es lo que le miden a cualquier persona con problemas respiratorios. Entonces, tu volumen máximo de oxígeno. Además de eso, tienes que medir otros parámetros. El córdiceps, siendo un producto natural, aumenta tu volumen de oxígeno. Aumenta tu volumen de oxígeno en casi un 8%. Eso es muchísimo. Eso realmente es muchísimo. Y os voy a compartir, porque evidentemente no quiero complicarlo mucho, pero sí no quiero tampoco perder la oportunidad, porque hay decenas y decenas de estudios espectaculares publicados. Este está publicado en PubMed y es de la revista de Diet Supplements, que es suplementos nutricionales. Aquí se midieron tres parámetros. Se midió el parámetro de volumen máximo de oxígeno, se midió el nivel anaeróbico y se midió también el otro es el tiempo hasta que la persona se agota en un ejercicio máximo. Cuando vemos la raya de la izquierda es antes del grupo control, el grupo sin cordíceps. Cuando vemos la raya de la derecha es el grupo con cordíceps. Los puntos que están en el medio representan el promedio de esos grupos. Como vemos, en los tres parámetros, que es consumo máximo de oxígeno, lo que es el nivel de umbral láctico y lo que es el nivel hasta que la persona se agota, en todos, en absolutamente todos los parámetros, cordíceps mejoró el rendimiento de las personas. Así que está demostrado científicamente, y esto es solo uno de decenas de estudios que podemos buscar, que demuestran científicamente que el cordíceps aumenta nuestro volumen de oxígeno, perdón, que el cordíceps, además de eso, mejora nuestra función pulmonar. Otra cosa que tiene el cordíceps es que ayuda en la recuperación de todo lo que son las articulaciones. Otra cosa que tiene el cordíceps es que reduce el riesgo de lesiones porque reduce el cortisol en un 40%. Así que cuando tú te pones a ver un atleta que se gasta miles de euros o cualquier persona en ir al gimnasio para sentirse mejor, pues imagínate con esto, con apenas dos, tres comprimidos al día, que tú puedas mejorar tu respiración, tu ventilación, tu rendimiento, tu desempeño. Por eso es que muchísima gente lo usa para otras cosas que no voy a mencionar porque estamos hablando de deporte. Pero imagínate también una persona fumadora o que ha fumado por muchos años. Pues le viene bien el cordíceps, por supuesto que sí, porque aumenta su capacidad pulmonar, que es lo que tiene deteriorado. Imagínate también una persona que tiene problemas renales. El cordíceps también ayuda a mejorar todo lo que es la función renal. Este producto de verdad es que no tiene pérdida. Hay gente que dice, ay no, es que es muy caro, qué caro, ya vas a ver lo que es caro. Lo que es caro es enfermarte. Eso no tiene ninguna duda. Este, sin duda, porque yo con cordíceps, yo me gasto un euro al día. ¿A ti te parece un euro al día caro? Vamos, si hay gente que eso le cuesta una de esas bebidas gaseosas y se toma como seis al día. Por favor, entonces, cordíceps sí o sí, para cualquier persona que quiera tener energía. Si queréis seguir tirados en el sofá, entonces no os hace falta. Para estar tirado en el sofá, no, pero para el que quiere tener energía, definitivamente. Ganoderma. En muchos de los estudios, el cordíceps se dio en conjunto con el ganoderma, con el RG y GL. Así que el estudio, por ejemplo, uno que leí de la Universidad de Parma, era RG, GL y ganoderma en un periodo de tiempo de 30 días a un grupo de atletas. Y definitivamente, ¿por qué el ganoderma? Porque todos nosotros sabemos que el RG y el GL mejoran nuestro sistema inmunológico, nos desintoxican y nos ayudan a desinflamar y nos hacen que, evidentemente, recuperemos muchísimo más rápido. Como dije, el mejor atleta no es el que entrena más. El mejor es el que se recupera más rápido. Como dije, el atleta siempre está a esto de enfermarse. Siempre está a esto de lesionarte. Porque te vas al límite y esto evita o reduce en gran medida el riesgo de una lesión y reduce en gran medida el riesgo de que vayamos a pillar un virus o que nos vayamos a enfermar porque baja nuestro sistema inmunológico que, evidentemente, estamos castigando mucho por la carga de entrenamiento. Una vez más, no es dirigido a atletas. Es dirigido a cualquier persona que quiera tener mayor cantidad de energía. Cuando hablamos de la pirámide nutricional, hablamos de que hacía falta un litro y medio diario de agua para una persona normal, sedentaria. Y que si eres atleta, requieres entonces de al menos un vaso más por cada 15 minutos de ejercicio. ¿Qué significa eso? Que si haces una hora de ejercicio, pues entonces te tienes que tomar de dos litros y medio a tres litros de líquido al día. Pues hay gente que dice, mira, que a mí no me gusta el agua. Pues a mí sí me gusta el agua, ¿vale? Pero más allá de que me guste o no me guste el agua, lo que yo también sé que le tengo que aportar a mi cuerpo es nutrientes. Sé que le tengo que aportar enzimas y sé que tengo que, a través del líquido que bebo, puedo inclusive ayudar todavía más en cuanto a los nutrientes a mi cuerpo. Con lo cual, tengo en la compañía una cantidad de opciones que son maravillosas. Todos sabemos del Morinchi, de las propiedades del Morinchi, de las ventajas del Morinchi, que definitivamente es el elixir de la vida, como es conocido en muchísimos sitios. Así que Morinchi nos ayuda también a hacer que nuestro colesterol, nuestra sangre, todo nuestro sistema circulatorio mejore toda nuestra digestión. El Morinchi definitivamente aporta vitamina C, aporta una cantidad de enzimas y de nutrientes. Entonces, pues en varias de las bebidas que yo ingiero durante el día, ¿qué es lo que hago? Voy mezclando, no siempre es igual, porque si no me aburro. Entonces yo voy mezclando. Pues un día le he hecho un poquito de Morinchi con Cordipine, que todos sabemos que es Cordyceps con zumo de piña fermentado, que está buenísimo. A veces lo mezclo con Rosel, que es la rosa de Jamaica, de la cual hemos hablado mucho en estos días. Y la verdad que hay gente que lo está probando y le gusta muchísimo. O lo mezclo con la bebida fermentada de manzana, que como esto va bastante pequeñito. Claro, llevarme la botella de Cordipine me cuesta mucho en la bicicleta, pero esto sí lo meto en el bolsillo del mayor de cuando salgo a montar bicicleta. Y mientras otras personas se toman una de esas bebidas negras llenas de azúcar, pues yo pido un agua con gas y me tomo esto. Y guau, está de lo mejor. Así que imagínate esta bebida o el té despica, que perfectamente, como digo, a veces mezclo té despica con bebida fermentada o con Rosel o con Morinchi o con Lemonchi o con diferentes cosas. Haz que tus bebidas sean variadas, sean sanas. Y lo más importante, te aporten los nutrientes, las enzimas, que hagan que todo tu organismo funcione mejor. Porque recordemos que el páncreas requiere todo nuestro apoyo para poder manejar todos los niveles de azúcar, de insulina y para que funcione correctamente todo nuestro organismo. Después de que he hablado de las bebidas, voy a pasar al resto de las cosas que yo consumo todos los días. Como dije, hay personas que se despiertan y dicen, ay, sin un café yo no soy gente. Pues para mí mi café es macavita. ¿Por qué mi café es macavita? Porque tiene maca y tiene ginseng. Y eso me da una energía extra. Yo me tomo un macavita y cuando estoy cansado es que, vamos, paso como una moto una cantidad de horas. Entonces, pues particularmente para mí es mi café favorito. Entonces, si no lo habéis probado, está buenísimo. Más allá de los deportistas, de la gente activa, hay mucha gente, muchas mujeres que lo consumen cuando tienen el periodo, que dice que vamos, que les cambia definitivamente. Una compañera mía de trabajo me lo estaba comentando hoy y la verdad que funciona muy bien. Y bueno, para muchísima gente. Es uno de esos cafés que si no has probado, te recomiendo, te lo pruebes porque está fenomenal. Como digo, en mi caso, por el contenido de maca de ginseng y de ganoderma, es el producto de mi elección en ese café de la mañana. ¿Que más adelante me tomo el white coffee chino y otros? Sí, también es verdad. La recuperación. Existe algo que se llama la ventana de recuperación después de que has hecho ejercicio. Nosotros vemos que la gente va al gimnasio y después de que va al gimnasio, se toma un batido de proteínas que compró en yo no sé qué sitio, en alguna compañía de multinivel quizás, o por ahí. Y resulta ser que ese batido de proteínas, pues se lo toman en esa ventana de media hora después de hacer ejercicio. Porque está demostrado que si tú te recuperas con una buena nutrición en esa primera media hora, tus músculos y todo tu cuerpo se va a recuperar mejor. Así que es indispensable. Terminaste y no es que te vas a tirar y vas a comer, a dormir, perdón, y vas a comer a la hora y media. No, requieres alimentarte en esa primera media hora después de hacer ejercicio. Entonces, tú decides si te gastas un montón de pasta porque son carísimos además, estas cosas, y no son realmente ni orgánicas, ni naturales, ni nada. O la recuperación la haces de una forma mucho más inteligente y con los productos de DXM. Voy a dar algunas de las cosas que yo hago porque, como dije, trato de variar. Para mí, uno de los productos en recuperación que siempre uso es espirulina cereal. Y cuando llego, entonces lo mezclo enseguida. La espirulina cereal, le echo alguna fruta, le echo nutrici, por ejemplo, depende del hambre que tenga. Y además de eso, le puedo poner yogur o le puedo poner cualquier otra cosa. Y la verdad que cada día voy preparándome algo diferente. Pero para mí, mejor que cualquier recovery de esos o cualquiera de esas cosas que te venden en estas tiendas de deportistas, sin ningún lugar la espirulina cereal. ¿Por qué? Porque tengo las proteínas, porque tengo los carbohidratos, porque tengo la calidad de alimento que requiere mi cuerpo. Y muchísimo más barato. Mezclado con una fruta, qué mejor. Así que el mejor recovery, para mí, es la espirulina cereal. Pero si además de eso, lo mezclo con el cocochi, mejor todavía. Y si no, un día te puedes tomar cocochi y otro día te puedes tomar la espirulina cereal con las frutas. Como tú quieras. Una vez me acuerdo, después de correr un maratón en Florida, en Palm Beach, nos daban de recuperación una bebida achocolatada. Y yo decía, ¿y por qué esto? Y me decían, bueno, porque olvídate de esas bebidas químicas que venden por ahí, que anuncian como bebidas para deportistas. Lo mejor que existe para recuperar es una bebida achocolatada. Y qué mejor si esa bebida achocolatada es la más natural que existe al alcance de nuestras manos. Si tiene menos cantidad de azúcar. Y si además es hecha de una forma natural, orgánica, y que contiene el ganoderma en el GL. Pues, ¿qué mejor recuperación que esa? Pues la única forma que haya mejor recuperación de esa es que también le pongas espirulina en cereal. Así que esa es otra de las cosas que puedes tomar en vez de otras que son evidentemente no tan beneficiosas después de hacer ejercicio. Como digo, hacer ejercicio o de un día que llegas muy cansado. Esta linda pareja que está aquí son Tunde Cerna y Saborg Cerna. Son nuestros compañeros de Hungría. Y ellos tienen un grupo de gente muy activa, como dice la camiseta, que se llama Active Life. D-X-N de X-N, Active Life. Y ellos, si los sigues en redes sociales, que son muy, muy activos. De hecho, hemos tenido a Saborg aquí con nosotros. Y es una persona encantadora. Sabemos que además coordina todo el movimiento de Zungia en Europa. Es una persona súper activa, una pareja espectacular. Ellos toman lo que llaman su bebida verde como recuperación. Y esa bebida verde jamás ellos van a entrenar y terminar de entrenar sin tomarse su bebida verde. ¿Qué contiene esa bebida verde? Pues esa bebida verde lo que contiene es RG, GL en polvo, contiene cordyceps en polvo, espirulina en polvo y morinchi. Así que mezclando el morinchi, con un poco de agua, mezclando el morinchi, el RG, el GL, el cordyceps y la espirulina, lo baten 50 veces y se toman eso. Y eso es el mejor recovery, un recovery con nuestros productos, que les aporta todo la nutrición que requieren para recuperar su cuerpo. El fin de semana pasado estuvieron corriendo, creo que una carrera de 30 kilómetros, por supuesto. Eso fue llegar medalla y boom, enseguida se tomaron su recovery verde, como le llaman ellos. Una vez más, lo podéis seguir en redes sociales, pero es una de las alternativas. Así que os he mostrado algunas de las alternativas. Spirudel. Ya esto es nutrición, ya esto es alimentos. No solamente nos quedamos en suplementos, no solamente nos quedamos en bebidas, sino que de XN hace muy poco sabemos que eran solo los alimentos. Como dije, los carbohidratos son muy importantes en esa pirámide nutricional. Sabemos que nuestra nutrición debe ser balanceada, debe contener carbohidratos y proteínas. Y cuando nosotros utilizamos carbohidratos de altísima calidad, sin una cantidad de tibus, de químicos, de grasas y de otras cosas, y lo complementamos con proteína de buena calidad, tenemos un alimento de buena calidad, que además se hace en menos de 5 minutos y que es rapidísimo. Así que imagínate, la espirulina es un alimento que en DXN lo puedes tener en diferentes formas. Lo tienes en espirudel, lo tienes en polvo, lo tienes en comprimido, lo tienes en tabletas. Así que lo tienes definitivamente como tú lo quieras. La espirulina, como dije, es una opción maravillosa para complementar toda esa alimentación. Entonces, esto es lo que requiere una persona activa para alimentarse de una forma integral y correcta. Yo cuando el doctor Lin decía, bueno, es que yo me alimento con los productos de DXN y el resto son mis suplementos, yo decía, bueno, es un poquito exagerado. Pero ahora creo que lo hago igual que él creo, ahora lo entiendo. Porque definitivamente para mí yo no me muevo sin todos estos productos que siempre, vamos, me acompañan para todos lados. Así que esto es lo que yo hago, esto es lo que yo le recomiendo a aquellas personas que quieren sentirse activas. Y lo que sé que algunos de vosotros estáis pensando es que seguramente una buena nutrición como esta es muy cara. Algunos estaréis pensando que es una pérdida de tiempo, pero realmente planteate qué es más caro. Si enfermarte o una buena nutrición. Si una buena nutrición y sentirte bien, recuperarte y estar siempre con una sonrisa, con una buena actitud, con una buena energía, con unas buenas ganas y realmente con ese enfoque diferente ante la vida. Créeme que funciona. Cuando llevas un estilo de vida saludable, definitivamente puedes hacer un cambio. Así que inténtalo, porque de verdad funciona. Y redefine tus límites. Realmente sueña alto, cambia lo que crees que no puedes lograr y lógralo porque definitivamente sí se puede. Esta es una foto mía de la Maratón de Boston y ese fue uno de los años más difíciles de la Maratón de Boston. Hubo una tormenta, hubo viento, hubo frío y bueno, ahí estaba ese día trazándome uno de mis objetivos que afortunadamente he hecho más de una vez, que es bajar de las tres horas en la Maratón de Boston. Y bueno, quería compartir esta foto que es muy especial para mí. Así que muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia, por vuestro tiempo de esta noche. Y ahora sí, abro para preguntas, ¿vale? Pero, perdón, antes de abrir para preguntas, quiero despedirme de aquellas personas que nos han seguido por Facebook Live y que han tenido el tiempo para estar aquí con nosotros o lo van a ver posteriormente. Seguimos entonces con las personas que están en Zoom y con las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, me despido de Facebook, seguimos en Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.